La Comisión de Derechos Humanos dictaminó de forma positiva el Proyecto 21031, Reforma Integral a la Ley General del VIH. El texto refuerza los derechos de las personas que adquieren esta enfermedad, el principio de solidaridad de la seguridad social, así como pretende que el tema se aborde de manera integral desde un enfoque médico y asistencial para reducir el estigma y la discriminación. Esta reforma general a la ley del VIH es una reforma necesaria para actualizar una normativa que en 1998 fue vanguardista, pero que con el avance de la ciencia, de la medicina, pues se quedó corta, especialmente en lo que tiene que ver con prevención y atención integral de las personas que viven con VIH. Creo que estamos haciendo, que hemos logrado un consenso de una legislación que de verdad va a ser moderna, tiene enfoque de género, tiene enfoque de derechos humanos, tiene un enfoque preventivo muy importante, un fortalecimiento de la institucionalidad pública que atiende a las personas que viven con VIH y todo esto en el marco de un respeto a los derechos humanos de las personas que viven en VIH y de no estigmatización del padecimiento. La iniciativa de ley también fortalece el CONACIDA, define un mecanismo sostenible de financiamiento de la política y del Plan Estratégico Nacional del VIH, mejora las estrategias de promoción y prevención y garantiza los derechos laborales de las personas.